mi gente mi gente ahí está chiqui una parte de la propiedad aquí precioso señor esto esto es lindísimo ok he tomado estas poses para que la miren también lo que me he encontrado yo yo soy amante a la creación de todo lo que dios ha hecho mira qué linda son estas especies como de cabullas cana no hay una matica cabullas cara hacer así una especie de cabullas ok o maguey le llaman también son variedades y llévate una una parte cita y más allá para ver si se prende a ver si se pueden prender ya si hay pequeña saca una saca una chiqui mi gente todo es yo soy la naturaleza también miren que mata más linda puede hacer una pequeñita una pequeñita una pequeñita está muy está muy pegada no ok están en la piedra del como pedro ok